Un día espectacular, es un año bastante complicado en todo lo que es la actividad turística, pero bueno, acá estamos retomando de a poquito. Y si justo venía con mis compañeros, con Walter Orlando, le digo, tenemos que armar el tema del folleto turístico, de empezar a mostrarnos nuevamente y bueno, qué mejor esta, qué oportunidad que esta. La verdad que se están dando todas las condiciones, trabajamos con un protocolo para ferias al aire libre desde el área de turismo, así que nada, está marchando todo muy bien, pero los productores están respondiendo muy bien y la gente la verdad que impecable. Bueno, esto es lo que se espera, porque a ver, la apertura se teme de que genere cierto desmadre porque había una avidez, existía una avidez para todos los prestadores y de golpe sabemos que se han dado alguna situación que por así puede poner en riesgo el resto de la temporada. Por eso esto que vos decís, que se cumplan con los protocolos es elemental, ¿no? Sí, sí, fundamentalmente. Por eso, desde que Sandra vino con la propuesta, nada, dijimos, bueno, hay que ponerse a trabajar para poder llevar a cabo una actividad. Obviamente es una prueba y error, entonces estar apoyando este tipo de eventos, o sea, la iniciativa desde el privado, esto de generar una actividad, nada, era fundamental estar detrás de estos eventos para poder replicarlos y que salga todo muy bien y la verdad que hasta el momento no nos podemos quejar, está saliendo todo de 10. Así que es la idea. Bueno, y esto se agrega al calendario de actividades, que es lo importante, ¿no? Sí, 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 totalmente. Esto es, como dijimos, es la primera que tenemos en este año, o sea, lamentablemente por todas las condiciones, así que la idea es poder empezar a replicarlo y empezar a trabajar con este tipo de ferias, todo lo que sea al aire libre, así que qué mejor oportunidad que aprovechar este momento. El lugar, la verdad que también era la primera vez que se hacen este tipo de eventos acá en la localidad de Torkin, en este lugar, así que nada, esperando que salga todo muy bien para poder seguir trabajando así en lo que queda de este año y en lo que empezaremos en la nueva temporada. Dios quiera que esto se siga repitiendo a lo largo y a lo ancho de toda la comarca. Ojalá, ojalá que sea así. Así que, bueno, nada, con todas las buenas expectativas y ojalá que recuperemos pronto el turismo y yo estoy segura que va a ser así. Así que, nada, muchas gracias.